¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los SEAT de Oscar que nadie conocía y con esto uno se va a alucinar con sus apariciones dentro del cine y bueno, ya apareció en películas y series de televisión bastante conocidas. Pero quizás pasaron desapercibidos y es hora de describir su identidad y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, esta noche va a tener lugar o ya está teniendo lugar la nueva entrega número 93 de los famosos premios Oscar de la industria del cine por lo que la marca española SEAT decidió acordarse de todas sus máquinas que formaron parte del rodaje. El rodaje de conocidas películas y series de televisión de todo el mundo, ya sea como papel principal o secundario simplemente a modo de o como un cameo. Es probable que muchos cinéfilos y entusiastas, muchos cinéfilos y fanáticos del mundo motor no se hayan percatado su presencia. Así que lo mejor va a ser recordar sus roles. Bueno, existen ocasiones en las que los automóviles asocian su carácter con el de protagonismo, o sea, protagonista para aportar más credibilidad al desempeño del actor e identificar los valores de uno en el otro. En este sentido, la firma automotriz española se acordó de los siguientes modelos, los cuales les voy a mencionar a continuación. Está, bueno, de la película 1984, el ronda de la muerte de Miquel, conducido por el protagonista de esa película, o sea, Miquel, durante gran parte de la película, está el 131 de Cuéntame Cómo Pasó del año 1001, conducido en diferentes ocasiones por el personaje de Antonio Alcántara, así como el 850 Sport del que presume su hermano sea Miguel. Está también el Ibiza de la serie de Netflix, La Casa de Papel, del año 1017, conducido por el profesor cuando recluta a Tokio. Está también el 124 de la película The Trouble with Spice, de 1987, conducido por Donald Sutherland. Y está también el Ibiza de Colpidi Fulmine, del año 1012, que está conducido por los protagonistas de esta comedia. Bueno, en otras ocasiones los vehículos sirven también para ambientar una determinada escena o como medio de transporte de un personaje secundario. Algunos de los automóviles de la marca Seat más destacados en este aspecto fueron los siguientes. Está el 124 y el 124D de la película Mamma Mía, quienes los conducen son Pierce Brosnan y Colin Field. Está el Ibiza de Terminator Dark Face, del año 1019, que tiene un espectacular accidente de pantalla. Está el Sport Bocanegra de la película Veneno, del año pasado, desde 2020, conducido por los mismos protagonistas. Está el León de Dark, de la serie transmitida entre 2017 y 2020, clave en una escena de la primera temporada. Y está el León de Sherlock, de la película Sherlock Holmes, de la serie Sherlock Holmes, de lo que se produjo entre los años 2010 y 2017, en primer plano frente al castillo. Y bueno, un cameo, bueno, pero claro, existen momentos en los que no siempre se podría ser protagonista y simplemente hay que conformarse con un cameo al estilo de Stan Lee en las películas del universo Marvel, ya sea a un lado del fotograma o cruzando la pantalla a gran velocidad. Y todos estos son los modelos de SEAT más destacados, los cuales son los siguientes. Está el Alhambra de Bone Legacy, del año 1012, que estuvo aparcado en medio de la acción. El Ibiza de Jason Bone, de 2016, aparcado junto con el fuego. Está el Ibiza de Natting Hill, de 1999, acaparando el protagonismo en el centro de la calle. Está el León de Three Days to Kill, del año 1014, aparcado y a punto de recibir distintos balazos. Está el León de Men in Black International, del año 1019, que está cruzando el plano de pleno. Y bueno, de todos los vehículos mencionados, el que más veces se ha repetido en la pantalla ha sido el SEAT Ibiza, que tuvo 500 apariciones a lo largo de sus 37 años de historia. Luego de cinco generaciones, el automóvil utilitario español hizo acto de presencia en las películas y series de televisión ya antes mencionadas, pero también en otras como Cine Identidad, del año 1006, Adiós Pequeña, de 1987, Carne Trémula, de 1997, Historia de Cronen, de 1995, Poly Blue Eyes, de 2005, y también Hotel Paradise, serie del año 1990, entre otras. Y bueno, no obstante, este vehículo no fue elegido por Úrsula Adres, la famosa chica Bond que acompañó al agente 007, la película Doctor No del año 1962, porque la actriz se decantó por el SEAT 133 cuando salió a la venta en 1974, siendo el primer dueño, la primera dueña de esta máquina. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.